Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el mejoramiento de los parques infantiles de Sonson para el bienestar de toda la comunidad. Los parques infantiles de Sonson representan escenarios de formación y recreación para los niños y niñas del municipio. Recientemente se realizaron algunas mejoras en algunos parques para garantizar el bienestar de la comunidad. Hemos intervenido en tres parques. Uno fue en La Pinera, el primero que se intervino fue en La Pinera. En el momento que yo estuve allá creo que a usted le correspondió también hacer una difusión sobre ese parque. Intervinimos en este parque donde estamos ahora que es el parque del Teatro Itárez, Andrés Isaza Robledo. Y hace poco le hicimos una intervención al parque de la subestación, en la parte baja de Los Llanitos. Se pintaron, se adecuaron, muy agradecidos lógicamente con la administración municipal en casa de nuestro alcalde Juan Diego, que está muy interesado en este cuatrenio, en estos cuatro años de mejorar y dotar de parques infantiles a la gran mayoría de los barrios de Sonson. Y quienes intervinieron en la parte de abajo, le damos un agradecimiento también a nuestro ingeniero Didier de Proyectos y al señor Mauricio Cardona, que fue quien realmente se apoderó de ese parque infantil, fue el que hizo los mejoramientos, se encargó de la parte de pintura, de guadaña. En fin, nosotros los dotamos de los elementos y la comunidad aportó la mano de obra. Estos espacios están habilitados para toda la comunidad sonsoneña, a quien se invita para realizar el respectivo cuidado y apoyar estos importantes escenarios. Nosotros tenemos un servicio de dos a seis de la tarde, todos los días. Y estamos haciendo un llamado lógicamente a la comunidad sonsoneña para que se acerquen. Le voy a contar, de hecho, en diciembre pasado se hizo una encuesta sobre la importancia que tienen los parques a nivel municipal. Hombre, nos llamó una grata sorpresa porque todo el mundo dio ideas. Y de aquí la gente comenzó a aportar y ahí fue el mejoramiento, de ahí se hizo el mejoramiento del parque de la subestación, como le digo. El llamado a la comunidad es que se acerquen a los parques infantiles, este es un sitio de recreación y congregación familiar. Acá vienen las madres, los padres, los niños y quien quien lo creyera, los abuelos, los adultos mayores, se sientan acá a recrearse. Entonces, es muy importante que los padres y las familias sepan de que los parques infantiles es el comienzo del deporte a nivel de cualquier ciudad en el mundo. Acá es donde los niños comienzan a desarrollar sus capacidades motrices, a darse cuenta qué es lo que realmente les gusta. Aquí, por ejemplo, en el parque les permitimos a los niños jugar balón, les permitimos montar en bicicleta, que hagan los juegos didácticos, les tenemos aquí túneles, les tenemos zancos, les tenemos bolos. O sea, hay varias alternativas independientemente de los juegos que tenemos en la parte de acá. Y esperamos que la comunidad, lógicamente, nos haga sus aportes para tratar de conseguir otros elementos que se necesitan acá. ¡Gracias!